hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la fuerza de luz como veis el vídeo de hoy no es apto para muggles porque nos vamos con estos tres funko pop de harry potter que tenía un montón de ganas de enseñaros aquí en el canal así que si tenéis curiosidad de ver cómo son estos tres funko box os invito a que os pongáis cómodos y os queréis por aquí porque comenzamos después de la intro pues comenzamos por el más grande de los tres aquí tenéis a albus dumbledore con howards viene que es una figurita funko pop de tamaño normal con una especie de miniatura de hogar súper chula número 27 como veis un funko pop town aquí tenéis la caja que vienen como una especie de letritas y vienen por distintos logotipos por aquí de harry potter wizarding world y demás muy chulo todo los laterales como siempre pues un poquito más oso de lo normal pero luego en la parte trasera nos viene aquí los personajes que conforman esta colección ahí tenéis a harry ermion y ron 132 133 y 134 y como no pues tenemos aquí a albus dumbledore con howards súper chula la parte trasera de la caja como veis ahí con el logotipo de harry potter de wizarding board número 27 y bueno no nos vamos a enrollar más y lo vamos a sacar ya de la caja a ser posible así por debajo para intentar dañar menos lo que es la caja como siempre os digo pues intentad ayudaros con una regla porque así va a ser muchísimo mejor por aquí dejamos por aquí la caja y lo vamos a sacar aquí lo tenemos wow fijaos qué chula es la la rédrica de howards me parece una pasada un poco estilo así tipo a los souvenirs no que podéis encontrar por ahí por cualquier ciudad turística un poco así parece que tenía que poner aquí recuerdo de howards pero bueno está está bonito el castillo se ve bastante chulo muy chiquitito muy chiquitito hay que decir pero oye no está nada mal ahí tenéis con el relojito la puerta me gusta bastante lo que veo de color está bastante bien tenemos aquí por la zona aquí de agua del desfiladero todo el camino por aquí me encantan pues todas las torres fijaos que chulada me encanta pues todas estas zonitas de aquí fijaos qué maravilla qué chulada en la parte trasera desde aquí esta especie de abertura de puerta también te hace así pues el efecto así de los ladrillitos está muy pero que muy chulo me gusta bastante y luego tenemos por aquí al dumbledore que tampoco está nada pero nada mal fijaos qué chulada de dumbledore muy chulo con las gafas con la barba me encanta el traje fijaos qué chulada y tonos rosas amarillos todo el ribete así de la túnica muy chulo todo está en la parte trasera y un funko pop que es bastante recomendado la la réplica está me gusta bastante pero así los dos en conjunto quedan genial así que súper recomendable nos vamos ya con el siguiente que en este caso va a ser este funko pop de harry potter empujando el carrito número 135 ya sabéis que este este funko pop viene a ser un poco una versión más corta de aquel movie moment que sacaron de la plataforma 9 y 3 cuartos un funko pop que a día de hoy pues todavía incluso teniendo este me estoy planteando adquirir aunque están súper caros por ahí se ven a 80 90 euros en las plataformas de compra venta de segunda mano y bueno originalmente costaría unos 30 euros así que ya veis el sobreprecio que trae tenemos aquí en la parte trasera a harry potter con el carrito fijaos qué chulada y luego también tenemos estos tres pops de harry y de ron los hemos visto antes 132 133 y 134 esta sería la caja como veis es un poco armatoste lo que es la caja comparado con el tamaño del funko pop que ahora mismo pues lo vamos a sacar de la caja a ver si se deja sacar veis que bien sale así y aquí lo tenéis fijaos qué chulada qué bonito me encanta es básicamente pues una parte de ese foco pop movie moments que no pude adquirir y que como digo pues todavía me lo estoy planteando sin cogerlo no nos faltaría aquí por lo que es el murete no porque estaba bastante chulo pero bueno este está muy bien porque bueno puedes ver partes que en el otro supongo que no se podrían ver con todo ese murete de de cruzar harry por bueno aquí puedes verlo así de frente se ve bastante bien tienes una vista así de 360 grados bastante chula ahí tenéis todos los detallitos como no tenemos aquí a headwig fijaos qué chulada hay que tener cuidado con ella vale porque esto es un poco de mírame y no me toques un poco endeble estoy haciendo así un poco y se nota un poquito el movimiento así que cuidado con ello como veis pues aquí pues todas las maletas con sus broches dorado y de color plateado los ribetes estos me han puesto bastante cariño y todavía por aquí el polvillo este que tienen los 5 nuevos vale esto no tenéis en cuenta porque simplemente nos suelen venir así muchas veces los que son nuevos con una especie de polvillo y bueno en general está bastante chulo fijaos no sé si se le girará la cabeza sería un poquito ahora sí se puede conseguir un poco una pose en la que se le vea un poquito más en la cara la cicatriz me encanta por lo menos bueno si no tuvisteis la oportunidad de haceros con el anterior pues éste lo podéis encontrar más o menos 28 35 me suena de haberlo visto en el 3x2 este que tenía carrefour en alguno de los de los que paré creo que por zaragoza me pareció ver alguno no sé dónde era o tal vez en vinaros en logroño no lo he visto en el centro comercial berceo pero bueno como os digo pues están bastante bien yo este pues me he hecho con él por unos 28 euros en una tienda de aquí fijaos que chulada me encanta todo el detalle que trae las gafas aquí muy chulo este es un poco o pues la zona del carrito también por aquí y se ven puesto unas metálicas todos los paquetitos que tiene y harry un funk o pop muy pero que muy recomendable lo vamos a dejar por aquí y pasamos al tercer funk o pop que os quería enseñar harry potter con las cartas de hogwarts número 136 momentazo en el que todas esas cartas de hogwarts se están invadiendo la casa de los tíos de harry potter que ya sabéis no quieren que sea mago y bueno como os digo es un momentazo con el que todos los fans de la saga hemos soñado no recibir alguna vez nuestra carta de hogwarts para poder estudiar en la escuela de magia y hechicería aquí lo tenéis luego tenemos por aquí todos los laterales ahí tenéis luego tenemos la parte trasera donde como no vienen aquí estos tres funk o pop que hemos visto en las casas anteriores harry hermione y ron 132 33 y 34 tenemos como no también aquí a harry potter con las cartas de hogwarts ahí tenéis en la fotografía de lo que es este funk o pop funk o pop que hay que decir que es un funk o pop deluxe no se trata de un movie moment es digamos pues una especie de movie moment más chiquitito no lo han querido meter en esta línea y bueno pese a estar así chiquitito el funk o pop sí que está muy chulo lo vamos a abrir no sin antes pues bueno deciros que aquí viene una pegatina de la funk o store aquí tenéis que es exclusivo de la funk o store pero yo no lo he conseguido ahí lo he conseguido en no quiero hacer publicidad pero bueno ahí lo tenéis donde lo he conseguido me lo tuve que traer de eeuu para poder asegurarme que lo conseguía porque aquí en españa pues ya estaba a precio especulativo y casi me salía más barato pagar los gastos de envío y las aduanas de eeuu aquí a españa que comprarlo aquí de alguien que es que los compran para venderlos una pena una lástima que funko pues no saque más unidades disponibles para que la gente que los quiera pues los pueda conseguir a un precio decente pero bueno a esta es otra forma de conseguirlo lo vamos a abrir con la ayuda de la regla por aquí y fijaos que auténtica maravilla de 5 aquí tenéis pues todas las cartitas fijaos que chulada tiene por aquí incluso alguna cartita pegada en el pelo y bueno como podéis comprobar es una auténtica maravilla ahí tenéis pues toda la pegatina que le han puesto a la carta no para que se vea señor harry potter a la escena bajo la escalera y tiene ahí pues toda la dirección genial sería genial viene y pri vendrá el número 4 genial en sarri no inglaterra caos todas las cartitas con los sellos la chimenea super guapo este funko pop a mí me encanta y bueno tiene la pequeña pega de que es un poquito más chiquitito de lo normal no de lo que son los muy moment pero es genial es un momentazo a mí me encanta si podéis haceros con él no os vais a arrepentir intentar pues eso encontrarlo en algún lado que no esté súper súper especulativo el precio y bueno pues a disfrutar de él también creo que se le moverá la cabeza así lo podéis posar un poquito como más os guste y como veis pues se tratan de tres funko pops que juntos son súper chulos no para tenerlos ahí en vuestras estanterías en vuestras vitrinas un lado que tengáis cositas de harry potter quedan fantástico les vamos a dar una vueltita con el plato rotatorio para que los veáis bien y así pues hoy podéis ver un poquito más los detalles que traen i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets it's the best of me oh gosh she's such a tease bitten lips bruised knees i'm addicted to her need her touching me cause she's got a bad little waste and we tearing down this place off the liquor that we chase casamigos to the face baby i don't need no space coming closer for a taste and i'll show you how i make everything just fade away cause she's like sex drugs cocaine body's so insane jealous of her clothing that she wears up on that tight frame all game no shame baby game in a play i feel like an addict cause she's sex drugs cocaine body and her mind's kinda naughty they say that once you take it on that tight frame baby and my body to your body is so insane baby I just think she's like a fine little body and her mind's kinda naughty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!